Con la venida, señora presidenta. Señorías, buenos días. Durante la pasada sesión plenaria de fecha 1 de octubre de 2020, debatimos en esta Cámara la constitución de la conocida como Operación Kitsch en la Comisión de Investigación, donde debían dirimirse desde el ámbito político los graves hechos que vamos conociendo a través de los medios de comunicación relacionados con el presunto uso ilegal de fondos reservados y otros medios del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado por parte del anterior Gobierno del Partido Popular. Este grupo parlamentario no apoyó la constitución de esa comisión y no saben cómo lamentamos que el tiempo nos haya acabado dando la razón. No lo apoyamos porque desde el momento, tal y como denunciamos que existe una investigación judicial en curso, la lógica, la más elemental, nos decía que esta Comisión de Investigación Política iba a ser en todo punto inoperante desde el momento en el que los investigados, en buena ley, se acogerían a su derecho a no declarar, como así ha sido. Ello nos lleva a que la mayor parte de las comparecencias estén siendo en todo punto estériles, más allá de los fatuos argumentos del Partido Popular para intentar desvincularse de unas actuaciones que yo, que he reconocido que he accedido a los autos judiciales, califico como una auténtica película de terror. Ello nos ha llevado igualmente a que distintos grupos políticos aquí presentes que tienen en común su odio hacia España, tal como igualmente denunció este grupo parlamentario en la constitución de la comisión y específicamente dirigido a su portavoz socialista, la señora Adriana Lastra, hayan aprovechado esta comisión para hacer lo que siempre hacen, vomitar su bilis sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo lo que tenga que ver con nuestra gran nación española. Les dijimos, eso sí, que pese a no apoyar esta comisión de investigación, si el Partido Socialista en un acto de absoluta deslealtad institucional nos arrastraba a ella, les podíamos asegurar que íbamos a intervenir y mucho y muy activamente con el rigor técnico y profesional que fuera posible por parte de este grupo parlamentario. Y bueno, así ha sido. Tal es así que fue a preguntas de este grupo parlamentario cuando conocimos por conducto del comisario Villarejo que se había cruzado mensajes sobre la conocida Operación Kitchen, con quien fuera el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y proporcionándonos hasta el número de móvil que empleó al efecto. Tal es así que a raíz de esa declaración el señor Villarejo ha sido llamado a declarar por la Audiencia Nacional para ratificar en sede judicial esa información que se desveló en la comisión de investigación. Les decíamos que íbamos a ser muy activos, que íbamos a hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para proteger a las instituciones del Estado y específicamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la bilis y el odio, que es propio de los grupos parlamentarios aquí presentes. Y en este punto tengo que poner en valor que no esperaba tener un cómplice esencial en esta labor de protección y de adecuado desarrollo de las sesiones plenarias. En este punto tengo que poner en valor la actuación impecable que está llevando a cabo la presidenta de la comisión. Así que desde aquí mi más sincero agradecimiento en representación de nuestro grupo parlamentario, porque no todas las sesiones están siendo sencillas. Les dijimos y hemos demostrado que lo que no íbamos a permitir bajo ningún concepto, señorías del Partido Socialista, es una voladura controlada y conseguimos la comparecencia del señor Villarejo a pesar de sus reticencias, las suyas, las suyas y también las suyas. Lo que no esperábamos, tengo que confesar, es que después de permanecer el comisario Villarejo tres años y cuatro meses en prisión preventiva, no decían ustedes que este señor todo lo que decía es mentira, pues parece tremendo, este tiempo de prisión preventiva. Le pusieran en libertad tan solo diez días después de recibir la visita en prisión de este grupo parlamentario. Y tal y como hemos podido hacer llegar, si el final de su camino es marcharse de España, solo esperamos que nos haga llegar algo de la información que mantiene reservada. Esa voladura controlada no la vamos a permitir y por eso hoy vamos a apoyar esta prórroga. Señor Sicilia, ¿recuerda cómo se lo dije? Que la comisión de investigación de Gürtel, celebrada en pasada sesión, en pasada legislatura, se había extendido durante dos años y que era materialmente imposible que se celebrase exclusivamente esta comisión en seis meses. Hoy se refrendan mis palabras. Vamos a apoyar esa prórroga porque no vamos a permitir una voladura controlada. Y ustedes están guardándose muy mucho de mencionar dos personas que es esencial su comparecencia en esta comisión, como lo era la del alseñor Villarejo, la señora Soraya Saez de Santa María y el señor Saad Roldán, exdirector del CNI. Sendas comparecencias que este grupo parlamentario ha solicitado y que esperemos que ustedes apoyen. Porque resulta que su Gobierno autorizó en julio del año pasado que el exdirector del CNI pasase a ser contratado como asesor personal de Sánchez, presidente de Libertorla, imputado esta semana en el caso de la operación Kitsch. Así que les aseguro, señoría, que ustedes nos han metido, pero que será Vox quien llegue hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Alona. Gracias. Gracias. Gracias.